¿Conocen cuáles eran los amuletos más populares de los antiguos israelitas? ¡Claro que sí! Pues hoy hablamos de ello. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y les cuento que ya tenía muchísimas ganas de grabar un video corto de los que me gusta compartir con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper especial, como ya les dije al principio, de una especie de amuletos de los antiguos israelitas. Pero antes de iniciar con el tema, déjame decirte que si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos y te gustan los temas del contexto histórico, social y cultural de la Biblia, te sugiero que te suscribas. Un amuleto es un objeto al cual se le atribuyen propiedades mágicas o protectoras y que se utiliza o se guarda precisamente con el objeto de atraer buena suerte, energías positivas o incluso, como vamos a ver, asegurar el futuro. A lo largo de la historia, los amuletos han sido utilizados por diversas culturas y en distintas tradiciones. Incluso podemos ver muy bien cómo este tipo de amuletos aparecen claramente en los registros bíblicos. Los amuletos estaban en distintas presentaciones y hoy vamos a hablar precisamente de estos que aparecen en la Biblia que se llaman terafines. Terafines, no serafines. Terafines con T. Se parecen serafines pero son totalmente distintos. El término terafim proviene del hebreo, específicamente de la palabra terafim, como te aparece aquí en pantalla. Es un sustantivo colectivo cuyo significado es incierto y que puede referirse tanto a un objeto como a varios. Este término aparece más de 15 veces en el Antiguo Testamento, pero el primer lugar histórico donde lo podemos encontrar es en el Libro de los Jueces. Recordemos que de acuerdo a los expertos, el Libro de Jueces es de los libros más antiguos por su lenguaje arcaico. Entonces es en este libro, el de los jueces, donde encontramos una historia muy particular acerca de Micael. La historia es más o menos así. Advertencia El contenido de este video para algunos podría ser ofensivo. Mamá, ¿se fue el año 2000 y algo que se le perdieron? Ay sí, hijito, se me perdieron. Yo los tengo, yo los hará, ve, aquí están. Ay no, ¿cómo que tú los tienes? No se preocupen, miren, ya los voy a invertir y vamos a mandar traer a unos que hacen unos terafines bien chidos. Y vamos a ponerlo aquí a un lado de casa y vamos a poner una figura de mero mero para que aquí lo podamos adorar. Yo quiero esa imagen de Javé en mi casa. Bendito seas por Javé. Una de las cosas que llama mi atención respecto a la historia de Micael es el ver cómo había antiguos israelitas que tenían sus propias capillas en su hogar. Aquí podemos ver en la historia de Micael que incluso tiene un levita que solamente sirve a su familia. Y estas capillas obviamente estaban dedicadas también a Javé. De hecho podemos ver cómo se forja una imagen, una estatua, un ídolo de Javé. Otra cosa que llama mi atención en la historia de Micael es cómo vemos que está teniendo con mucha fluidez el relato y se corta con él. Pero es que en ese tiempo no había rey en Israel y se hacía lo que se quería. De hecho viene como unas dos o tres veces. Esto nos permite ver cómo los editores insertaron este tipo de justificaciones para ver que lo que estaba sucediendo con Micael era algo malo. Porque se hacía porque no había un rey. Aunque sabemos que era parte de la religiosidad común en el antiguo Israel. Entonces esas enmiendas posiblemente surgieron en el exilio o en el post-exilio. Cuando este tipo de rituales o este tipo de religiosidad fue proscrita. Y pues aquí también aparecen nuestros amigos los terafines. Que eran esta especie de dioses domésticos que la gente tenía en sus hogares. Aunque aquí en la historia de Micael lo tenían en esta capilla especial. Los especialistas han propuesto varias etimologías para terafín. Pero ninguna ha sido totalmente aceptada. Algunas teorías sugieren que deriva de una raíz que significa sanidad. Mientras que otras la relacionan con términos que implican decaimiento o con la palabra viles. Por otra parte otros estudiosos conectan a los terafín con los etemu. Los espíritus de los muertos. Sugiriendo un vínculo con el culto a los antepasados. Es decir que posiblemente estos terafines eran una especie de imagen de los antepasados que eran venerados. Los cuales tenían una especie de función de adivinación sagrada y protección. Tal como lo encontramos también en el libro de Ezequiel en el capítulo 21 versículo 21 y Zacarías 10.2. Estas pequeñas figurillas se mantenían en los hogares y eran venerados en rituales privados. Eran comunes en muchas culturas antiguas. No nada más en el pueblo hebreo. Y se creía que protegían a la familia e incluso al hogar. Proporciando bienestar y salud. La historia más conocida en la Biblia donde encontramos este término de terafín es en la historia que involucra a Jacob, a Raquel y a Labán. Raquel, esposa de Jacob, se llevó los terafín de su padre Labán sin que Jacob lo supiera. Labán los tenía como imágenes de los antepasados protectores que garantizaban la fecundidad y prosperidad de su hogar. Los terafín eran pequeños, lo suficiente para que los escondiera Raquel bajo su montura. Aunque se cree que también existían terafín de mayor tamaño como los que vemos en la historia de Mical, la esposa de David. Raquel engañó a su padre cuando éste buscaba los terafín. Se sentó sobre ellos y alegó no poder levantarse debido a su periodo menstrual que en esa cultura la hacía impura y no podía ser tocada. Este acto no solamente escondió a los terafín, sino que incluso los colocó en un lugar más impuro de acuerdo a las costumbres, de cierta forma denostando el poder y la valía de los terafín. Pero, ¿por qué Raquel haría tal cosa? No lo sé, tú dime. Algunos estudiosos sugieren que los terafín estaban relacionados con los derechos de herencia. Documentos de Emar y Nussi muestran que estos ídolos podían ser títulos de herencia, lo que explicaría por qué Raquel los robó. Quizá Raquel lo que quiso asegurar era el futuro de su descendencia, ya que los terafines funcionaban como una especie de documento que avalaba que tú eras el heredero. Vamos, era como recibir un testamento. Esto también explicaría la furia de Labán al no poder encontrarlos porque estaba perdiendo ese testamento para sus herederos. En el libro de Samuel vemos cómo este aspecto de los terafín va cambiando. De hecho, los relaciona con la hechicería. Y también podemos ver cuando llegan las reformas religiosas, específicamente las de Josías, cómo el culto a estos terafín se va eliminando radicalmente. Sin embargo, y de acuerdo a la arqueología, podemos encontrar rastros de que a los terafines se les rendía culto aún después del exilio en Babilonia. ¿No les parece eso curioso? El conocer acerca de los terafines nos ofrece una ventana al pasado para que de este modo podamos comprender cómo era la religiosidad en el antiguo Israel y también de esa forma poder interpretar mejor los relatos bíblicos. Además de que nos permite ver cómo la humanidad, aunque las creencias han ido evolucionando, no han cambiado del todo. Ya que el ser humano siempre busca contactar con lo divino. De hecho, si prestamos atención, podemos ver que este tipo de cultos domésticos y privados con figurillas aún existen, no solo en el catolicismo, sino en muchas culturas. Pues el ser humano sigue teniendo las mismas necesidades. Esta y más información acerca de los terafines la pueden ustedes conocer en el diccionario del Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Aquí tomé esta como referencia para este video, pero aún hay más información que ustedes pueden obtener sobre los terafines y sobre muchas otras cosas más. Recuerden que si quieren una muestra gratuita del diccionario, pueden ir aquí a la caja de descripción y descargarlas completamente gratis. También te voy a dejar el link por si te interesa comprarlo, te lo recomiendo, está súper súper bueno. Si ustedes ya sabían acerca de los terafines, déjenmelo en los comentarios. No olviden también regalarme su like y suscribirse si no se han suscrito al canal. Esto sería todo por este video, nos vemos pronto. Shalom. Shalom.